El tema central de esta octava edición del Estocampo es el de la agroindustria, una actividad que cobra mayor relevancia como detonante de la economía y los empleos para nuestros hombres del campo. Esto concuerda con los objetivos que se ha trazado la administración que encabeza el gobernador Rolando Zapata Bello, un hombre empeñado e impulsado.